Marta, la mujer más escuchada en México según Spotify. ¿Qué tal esa historia, Maribel? A ver, ¿tienes conciencia de lo que significa? O sea, ¿de esta magnitud? No, yo creo que no. Yo también creo que no. No, yo creo que no. Es que eso es muy curioso de la radio. Estás al final detrás de un micrófono en un estudio cerrado y a pesar de que tenemos contacto mucho con los cuentavientes en redes sociales y bueno, vemos estadísticas y números, creo que nunca te termina de caer el 20. Pero para mí es como súper sintomático y un gran honor para todos los que hacemos lo que hacemos porque denota mucho del gran interés que existe en México por aprender y por crecer y por pulirte. Y que sí existen un chorro, un chorro de mexicanos y igual de latinoamericanos porque nos escuchan en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en muchas otras partes de Latinoamérica y en Estados Unidos. Sí. Que sí quieren aprender y crecer y que sí quieren transformar su vida porque al final de eso va el programa y de eso hablamos y que todos estamos en este camino y en este viaje para seguir pensando y repensando lo que pensamos que pensamos. Sí, claro. Entonces es un gran honor. Es que es imposible medir a cuánta gente le cambias la vida, ¿no? O a cuánta gente aprende de lo que tú dices. Eso debe ser algo increíble, ¿no? Bueno, sabemos cuánta gente nos sigue en redes sociales, sabemos que somos uno en México, en podcast Bajado 7 a nivel mundial, nos llegan muchas cartas contándonos sus historias. Lo leemos en Twitter, lo leemos en Facebook, lo leemos en Instagram, pero sin duda debe de haber muchos de ustedes allá afuera que se han sentido tocados por algún especialista, por algún tema y que algo les hizo clic y esa es nuestra misión y esa es la filosofía y la razón por la cual pues hacemos radio todos los días para inspirarnos unos a otros. Claro. Desde que iniciaste hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido en este medio que de repente, pues me imagino que cuando empezaste había cosas que decías, no sabía que esto pasaba, que esto pasaba? Claro. Yo creo que es algo, Marimar, que sigo aprendiendo porque yo creo que gran parte del éxito del programa y de todo lo que hacemos es la gran transparencia y verdad y honestidad con que nos manejamos. Sí. Y yo soy una persona muy confiada, que creo mucho en la gente y hay hasta, te puedo decir, como un cierto dejo de inocencia y de confiar en los demás. Y de credibilidad, ¿no? Claro. Entonces creo que de repente tiendo a ser muy confiada, de repente soy muy abierta, de repente puede ser que comparta de más, pero siempre he pensado que si va a estar enfrente de un micrófono para mentirle a la audiencia y presentarme como una persona perfecta que no soy, pues sería engañar a la audiencia. Y creo que ese es el riesgo de hacer lo que yo hago todos los días. Claro. Cumples cinco años con Moa. Hicieron esta dinámica de a ti que te ha cambiado la vida con Marta. Marta, ¿a ti quién te ha cambiado la vida? Hijo, yo creo que mucha gente me ha cambiado la vida. Yo creo que, número uno, y por sobre todas las cosas, mis hijas me han cambiado la vida. Exacto. Mis hijas me han cambiado la vida porque desde que nacieron, evidentemente, y como a cualquier papá y mamá, las prioridades toman otro rumbo. Cambian, claro. Claro. Número uno, número dos, pues han sido grandes maestras y no porque los niños te enseñen o te den lecciones, sino porque los niños te forzan a rascar dentro de ti muchas cosas que no habías pensado, que no sabías que tenías, desde el amor incondicional, la paciencia, la generosidad absoluta, el total desprendimiento, el entender hasta dónde llegas tú y dónde empieza uno de tus hijos, porque un descubrimiento que hice el año pasado, que los hijos son personas. Sí, claro, claro, claro. O sea, son tus hijos, pero son personas. Pero también son personas aparte. Cuando van creciendo es bien difícil como madre, y sobre todo una madre como yo, que soy mamá gallina y súper controladora y súper sobreprotectora. Como despegarte, ¿no? Despegarles. Y dar esa raya de dónde ya son decisiones de ellos y dónde termino yo, ¿no? Ok. Entonces yo creo que eso ha sido un gran crecimiento para mí. Ok. Llegó un momento en que dijiste en tu carrera, ¿ya ya la hice? ¿Ya soy Marta de Baile? Jamás, jamás. Jamás. No, nunca. Ok. Y todavía 33 años después sigo pensando que hay tanto por hacer. Exacto. Que todavía no nos podemos dar por vencidos y seguir empujando y chambeando sin parar todos los días. Ya es Marta de Baile multiplataformas, ¿no? Ya es YouTube, ya es Spotify, ya es la parte editorial. ¿Cuál te costó más trabajo? Creo que la parte digital, porque la gente de 51 años como yo no somos nativos digitales. No somos nativos digitales. Nos cuesta, nos costó mucho trabajo, sobre todo redes sociales, ¿no? Entender cómo funciona Facebook, cómo funciona Instagram, cómo funciona Twitter, cómo funciona YouTube. Y cada uno tiene su complejidad. Y a pesar de que yo llevo, pues, 19 años lidreando una compañía digital, es un crecimiento y es un aprendizaje que nunca termina y va a una velocidad del rayo. Y ahora estoy muy dedicada a hacer YouTube, que toma mucho de mi tiempo. Sí, sí, sí. Mucha de la creatividad del equipo y de producción. Pero yo creo que cada plataforma tiene su complejidad y la gente de medios es bien difícil, siempre está resistente a no volverte esclava de las plataformas digitales. Claro. Sin embargo, siempre reconociendo que esa es la mejor manera de mantenerte en contacto con tu audiencia. Ok. ¿Qué es lo más padre de ser Marta de Baile? Además de tener ese pelo. ¿Sabes que nunca me han hecho esa pregunta? ¿Qué es lo más padre? ¿Qué es lo más padre de ser Marta de Baile? ¿Qué es lo más padre? ¿Free tickets and a drink? No sabes cómo te hago que pensar esa pregunta, Marina. ¿Qué es lo más padre de ser Marta de Baile? Me imagino que es poder ayudar a tanta gente, ¿no? Que no sabes. Esa parte de ayuda. Sí, yo creo que de lo más padre es la posibilidad de poder influir en la vida de los demás. Ok. Eso sin duda es increíble porque no terminas de dimensionar el impacto que puedes tener en la vida de alguien para bien. Eso me parece increíble de poder estar en mi posición. Exacto. Y luego pues el pelo. Tienes toda la razón. El pelo de Marta de Baile. Claro que sí. Es que literal me dijeron mis amigas, pregúntale el pelo. El pelo de Marta de Baile. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Marta, por esta small talk. Y te lo juro que me voy a quedar pensando en esa pregunta. ¿Qué es lo más padre? Y en redes sociales voy a contestarte algo todavía más clever que eso. Excelente. Me dejaste en profundos pensamientos. Qué padre. Me encantó. Muchísimas gracias, Marina. Me encantó conocerte, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.